Perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te eritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sentí ciertas mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sentí ciertas mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas